Y viene, señoras y señores, que va a la camioneta de la entrada, el Sergio de Campuzano, de Iguala, y del Mano, de Alejandro Álvaro. Allí está trayéndole, le dióndole, a este pueblo, señoras y señores, Sergio de Campuzano, y del Mano, de Alejandro Álvaro. ¡Aquí vamos los centavos y señores! ¡Aquí vamos los centavos y Sergio de Campuzano! ¡Ey, qué emocionante de nuevo, señoras y señores! ¡Gracias, señores campanales! ¡Chúrpame!